La victoria de la resurrección, un llamado a la memoria. No está aquí, sino que ha resucitado, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24, 6. La tumba vacía en la mañana de la resurrección proclama una verdad inquebrantable. Jesucristo ha vencido la muerte y ha resucitado. En Lucas 24, 6, los ángeles que se encontraban en la tumba anunciaron estas poderosas palabras a las mujeres que llegaron con corazones llenos de tristeza y confusión. Esta declaración no solo cambió la historia, sino que también lleva un mensaje atemporal para nosotros hoy. No está aquí, sino que ha resucitado. Estas palabras resuenan como un eco de triunfo a través de los siglos. El poder de la resurrección no solo transformó un evento específico, sino que también trae esperanza y vida a todas las áreas de nuestra existencia. La resurrección de Cristo nos recuerda que no estamos limitados por nuestras circunstancias, temores o incluso la muerte misma, y que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. El llamado a acordarnos de lo que os habló nos insta a recordar las promesas y enseñanzas de Jesús. En medio de las tribulaciones y desafíos recordamos sus palabras de consuelo y guía. En momentos de incertidumbre recordamos sus promesas de paz y seguridad. La resurrección valida cada palabra que salió de la boca de Jesús y nos invita a vivir en la certeza de su verdad. La resurrección no solo es un evento histórico, sino una verdad que sigue siendo relevante en cada momento de nuestras vidas. Nos llama a vivir en la victoria que Cristo nos ha otorgado. Nos recuerda que nuestras luchas no son permanentes y que en Él siempre encontraremos un camino a través de cada desafío. Conclusión Que nos regocijemos en la verdad de la resurrección. Que permitamos que su poder transformador toque cada rincón de nuestra vida. Que recordemos sus palabras y promesas en medio de cualquier circunstancia. Que vivamos en la certeza de su victoria que la resurrección de Jesucristo nos ofrece. Sabiendo que en Cristo encontramos la fuerza para superar cualquier obstáculo. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de cómo en la resurrección encontramos esperanza, poder y un llamado constante a recordar su verdad eterna para que vivamos en santidad, esperando su segunda venida. Si aún no has obedecido el Evangelio, te invitamos a acercarte a la Iglesia de Cristo de tu comunidad. Los hermanos de la congregación estarán dispuestos a compartir el Evangelio con usted para seguir este hermoso camino que Jesucristo nos ha trazado en su sacrificio, pero en su resurrección para nuestra vida eterna. Que el Señor les bendiga.